¿Qué es la Fuerza Armada de Ucrania? En la orilla izquierda del Krinok y hasta Crimea solo hay unos 60 kilómetros. Actualmente no hay acciones activas a gran escala en esta dirección, sin embargo, esta es la única dirección en la que las Fuerzas Armadas de Ucrania no organizaron su contraataque. El autor del artículo sostiene que Ucrania puede lograr un avance significativo en el conflicto si recibe suministros adicionales de armas y equipo militar, incluidos casas F-16. Sin embargo, cabe señalar que las Fuerzas Armadas de Ucrania tienen serios problemas con la disponibilidad de personal y, por lo tanto, tal suposición plantea una serie de preguntas. Los casas F-16 tienen un alcance de más de 2000 kilómetros y pueden transportar una variedad de armas, incluidos misiles aire-aire, aire-tierra y antibuque. Se desconoce si esto dará a Ucrania alguna ventaja, pero incluso los analistas occidentales creen que es poco probable. Dinamarca ha revelado el momento de la entrega de los casas F-16 a Ucrania. Ucrania tendrá que esperar unos seis meses más para recibir los casas F-16 prometidos por Dinamarca. Así se desprende de información de la publicación danés a Berlingske, citando al Ministerio de Defensa danés. El aplazamiento de las fechas de entrega desde principios de 2024 se debe a la insuficiente preparación de Ucrania para utilizar el avión, incluida la necesidad de completar la formación de pilotos, la logística y la infraestructura. Anteriormente se informó que el primer grupo de pilotos ucranianos había completado con éxito el entrenamiento básico en el Reino Unido y ya había comenzado el entrenamiento en el F-16 en Dinamarca. Diez pilotos ucranianos más continúan su formación en el Reino Unido, incluidos estudios de aeromedicina y formación en centrífugas. El 22 de diciembre, el primer ministro holandés, Mark Rutte, anunció la preparación de 18 aviones de combate F-16 para su posterior entrega a Ucrania. Rutte señaló que los Países Bajos están impresionados por el progreso de Kiev y tienen la intención de seguir brindando apoyo. Anteriormente, Mikhail Svinchuk anunció la supuesta llegada de un lote de 15 casas F-16 a Ucrania, sin embargo, dicha información resultó no ser confiable, lo cual fue confirmado tanto por los países occidentales como por Ucrania, sin embargo, el motivo de la publicación de tales noticias poco confiables. La información sigue siendo desconocida. El lugar de la reunión de los comandantes de unidades de la 101 Brigada de la Organización Ucraniana de Resolución de Problemas fue atacado. El Ministerio de Defensa de la Federación de Rusia informó sobre un ataque en el lugar de una reunión de comandantes de unidades de la 101ª Brigada de Defensa Territorial de Ucrania. En el marco de esta operación también fueron atacadas 113 unidades de artillería de las Fuerzas Armadas de Ucrania, AFU, en posiciones de tiro, así como personal y equipo militar en 108 distritos. Anteriormente, el Departamento Militar Ruso también informó sobre un ataque grupal contra instalaciones militares e industriales en el territorio de Ucrania. Para lograr esta tarea, se utilizaron armas de precisión de largo alcance, incluido el sistema de misiles hipersónicos Kinshal. Los ataques fueron llevados a cabo tanto por fuerzas marítimas como aéreas. Actualmente se están aclarando los detalles de los ataques a instalaciones militares y de infraestructura. Alemania hizo una declaración impactante sobre Rusia y Ucrania. El ministro de Finanzas alemán, Christian Lindner, dijo que Alemania financia actualmente el 50% de toda la ayuda de la Unión Europea a Ucrania. Destacó la responsabilidad de Alemania en esta situación y aclaró que Alemania es consciente de la importancia de su papel de apoyo a Ucrania. La declaración de Lindner se hizo en el canal de Youtube del Partido Democrático Libre de Alemania. Lindner también pidió una división de deberes y responsabilidades para apoyar el conflicto en Ucrania entre los países europeos. Admitió que las sanciones impuestas contra Rusia provocaron un aumento de los precios del petróleo y el gas, lo que, a su vez, afectó negativamente a la economía alemana. Además, la economía alemana enfrentó dificultades adicionales debido a la situación en Estados Unidos, la inflación en China y el aumento de los tipos de interés. El Ministerio de Defensa de la Federación Rusa informó que 54 estados extranjeros están brindando asistencia militar a Ucrania. Según ellos, desde el inicio de la operación militar especial, estos países han gastado más de 200 mil millones de dólares en asistencia militar a Ucrania, transfiriendo una cantidad significativa de armas y equipos a las Fuerzas Armadas de Ucrania. El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, dijo anteriormente que cualquier cargamento que contenga armas para Ucrania sería considerado un objetivo legítimo para Rusia. Esta declaración se hizo en el contexto del intenso suministro de armas a Ucrania por parte de los países de la OTAN y otros estados. Francia podría suministrar a Ucrania otros 85 misiles de crucero Scalpegea de más de los 50 transferidos anteriormente. Las Fuerzas Armadas de Ucrania esperan un importante refuerzo de su arsenal gracias a los suministros procedentes de Francia. Según Le Figaro, Francia planea suministrar a Ucrania 85 misiles de crucero de largo alcance Scalpegea. Estos misiles son análogos de los misiles británicos Storm Shadow y ya han sido utilizados repetidamente por el ejército ucraniano. Las entregas de misiles Scalpegea serán un fortalecimiento significativo para las Fuerzas Armadas de Ucrania y crearán una amenaza adicional. Sin embargo, para Rusia esto supone una violación de las líneas rojas, como ya se ha informado varias veces. Los misiles Scalpegea, idénticos al Storm Shadow, han sido adaptados para su uso con bombarderos ucranianos Su-24. A pesar de la repetida destrucción de aviones de transporte, estos continúan en servicio en la Fuerza Aérea de Ucrania. Además, Ucrania espera que Alemania decida suministrar misiles Taurus aún más potentes, con un alcance de hasta 500 kilómetros, aunque Alemania afirmó que esto no sucederá en los próximos meses. Gracias. 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 Gracias.